¿Quién seré? Mi piel llena de tatuajes Para cubrir los dedos que dejaré Puedo contar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Y sé que el tiempo va a curarlo todo Así que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tu mano como loco Ni como tu amor tampoco Lo que duró varios meses me adolece Para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vente si te quieres Si no era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no siempre enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca acertarlo Aunque me esfuerces tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Chiquitita Yo te cambio con mi papá Te amo Chiquitita Más Chiquitita Y tú Y tú Ni tomarlo como lobo, ni con otro amor Lo que duró varios meses me adolece para toda una vida Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres y no eres lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no siempre enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me tocan sentarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Hoy sí, mañana no Que ya no somos ni seremos Lakwani, lakwani Lakwani, pati Yes, oh yeah No, 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 no Dicen que el tiempo va curando todo, sí que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomarlo como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses, más doles me para toda una vida Cuando dije lo que quieras, me decí te quieres y no eres lo que quería Duele más saber que mis razones fueron desanciones y no siempre enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca estarlo, aunque me esfuerces tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!